La sesión de comisiones Y ojalá que siga este debate en el marco del respeto, del posicionamiento de ideologías, de señalamientos objetivos y que hay que enaltecer y hacer público. Realmente, en el grupo parlamentario del partido de la revolución democrática, consideramos que no hubo disposición para integrar los planteamientos nuestros sobre representación, subrepresentación en este Congreso, de reeducación de mandato de representantes populares, de prescindir de la reelección de alcaldes, síndicos y regidores, del porcentaje mínimo de partidos políticos para asignación de representantes populares y de prerrogativas, de instrumentos de fiscalización al interior del programa electoral, y obviamente vamos a argumentarlo en el tribunal. Somos respetuosos de la mayoría, no vivimos en un Estado democrático, no tomaremos tribuna ni nos formaremos las venas, pero sí vamos a hacer un estricto señalar con mucha responsabilidad lo que a juicio del partido de izquierda más importante en este Estado, el partido de la revolución democrática, de la segunda fuerza parlamentaria, opina sobre la reforma de la Constitución. En este sentido, adelanto que nuestro voto en condición se vaya en contra y que habremos de trasladar el debate a pleno de la comisión.